Que tengáis un buen y santo cariño, que la alegría y la convivencia sea signo de la fraternidad cristiana y que verdaderamente este rocío del 2008 esté cargado de bendiciones del cielo para todos y cada uno de vosotros. Que la Virgen escuche vuestras palabras. Vamos a dirigirnos a ella con el canto del Señor. Dios te salve a ti, rocío, padre del mar, torcillo, reina de la mar y mar, Dios te salve, es bella mía. La Paloma y Romero, sueño de los peregrinos, pureza de las almas buenas, Dios te salve, mi vida en los cielos. La Paloma y Romero, sueño de las almas buenas, Dios te salve, mi vida en los cielos. La Paloma y Romero, sueño de las almas buenas, Dios te salve, mi vida en los cielos. La Paloma y Romero, sueño de las almas buenas, Dios te salve, mi vida en los cielos. La Paloma y Romero, sueño de las almas buenas, Dios te salve, mi vida en los cielos. La Paloma y Romero, sueño de las almas buenas, Dios te salve, mi vida en los cielos. Dios te salve, mi vida en los cielos. La Paloma y Romero, sueño de las almas buenas, Dios te salve, mi vida en los cielos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Maris! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! El nombre del Señor ahora y por siempre, nuestro auxilio es el nombre del Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. ¡Viva la Virgen de Rocío! 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 ¡Viva en la venta no 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 ¡Vamos, voy camino! ¡Vamos!